Bueno, lo decíamos, Juan Portela ya está con nosotros y tiene que ver con este nuevo ciclo que estamos iniciando aquí en Voces Críticas, los acústicos de Voces Críticas. Me encanta, me encanta, porque la música viene bien en cualquier momento del día, cuando te levantás es una dosis de energía. A esta hora yo diría, si estás cocinando, aprovechá, si vas a hacer, bueno, viste, funciona la música a toda hora. Juancito, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, bien de estar acá, la verdad. Contento. A su montón que no te veía, por lo menos de manera presencial, te veo mucho en redes, te sigo mucho en redes. Sí, sí, la verdad que ahora con el tema de la pandemia mucho no estoy saliendo a tocar a ningún lado, pero estoy a full con las redes, está siempre bueno volver acá. Está contento. Está contento, claro, volver a tener contacto con la gente. Yo lo conocí a Juan, y esto hace un montón de años, porque yo hacía la conducción, la co-conducción en realidad sea la Voces No, lo conducía Florencia Peña al programa, y Juan era participante de buena suerte de reality que se hacía en otro canal. Y ahí lo conocí a Juan, y me pareció un talento increíble, y no me equivoqué. ¿Cuántos años tenés, Juan? Tengo 22. 22 años, ¿hace cuánto que, para que la gente que no te conoce y te pueda ubicar, y también te paso a decir tus redes, ¿desde hace cuántos años te dedicas a esto? ¿En qué género estás abocado en la música? Y arranqué a los 14 años. En esa época, justamente, que lo que estabas contando vos, estaba haciendo una suerte, también más así, de melódicos, estaba cantando más que nada. Y después, con el tiempo, fui mutando un poco, y hice folclor y cumbia, ahora estoy metido mucho más en lo que es el género urbano. Y también haciendo algo de cumbia por ahí. Va creciendo, ¿viste? Se pone más joven. Aparte, es una cualidad de esos tiempos, ¿no? Funcionar los estilos, ir adaptándose a lo que también el mercado va proponiendo, que a veces está bueno en eso de reinventarse. Hablando de reinventarse, decís que estás contento, digamos, de volver a esto, ¿no? De que se pueda realizar todavía. ¿Qué pasó? ¿Cómo te tocó como artista también? Y se dice, te veo mucho en las redes. ¿Eso fue la pandemia en tu caso particular? Sí, no, la verdad que antes de la pandemia yo literal vivía de los shows y todas esas cosas. Pero bueno, por justamente eso, ahora estoy trabajando en otras cosas. Estoy en una empresa de agua. Pero también me dedico full a las redes. Estoy subiendo siempre contenido a TikTok, a Instagram, a YouTube, en Spotify también. Así que nada, siempre tratando de mostrar lo que se hace. Me encanta, bueno, qué fotón, Juan. Me encanta dejar en evidencia esto. Cómo los diferentes artistas en función de la pandemia, y esto también está bueno visibilizarlo, han tenido que adecuarse, empezar a trabajar de otras cuestiones que no son lo suyo, que no es su profesión habitual. Y en este caso de Juan, bueno, laburando en una empresa de agua, nada que ver, Dios. Pero bueno, hay que llevar el pan a la mesa. Así es. Eso sí. Juancito, bueno, estamos ya casi llegando al final. Nos encantaría escucharte. Sí, sí. Bueno, justamente esto que les contaba, que estoy afuera con las redes. Hace poquito saqué una canción que se llama Playa de Arena, para verano. Me da un poco a Luis Miguel ahí, no sé. Dijo Playa de Arena y pensé en Luis Miguel. Cuando salí del sol. Pero vos sos adulta, él es joven. Claro. Hicimos esta canción ahora, que es un poquito de cumbia, relacionada también con algunos otros géneros, junto a un productor de Buenos Aires que se llama Chester Zeta. Sí. Y G Music también, que es otro productor de Santiago del Estero. Todo a distancia lo hicimos. Y lo vamos a escuchar ahora, la versión acústica. ¿Cómo te encontramos en las redes? Ah, rapidísimo, dale. En todas las redes me encuentran como Juan Portela, así como aparece en pantalla. En pantalla, ok. Ahí está. Spotify, Twitter, YouTube, en cualquier red social. Está Juan Portela, en todos lados. Nosotros hasta aquí llegamos, pero nos vamos a quedar disfrutando, por supuesto, de la compañía y de la música de Juan Portela. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vamos a reencontrar el lunes. Y nos vamos bailando como látigo. Te pregunto. No, porque es acústico, pero igual lo vamos a bailar. Por favor. Nos vamos a reencontrar el lunes. Sí, nos reencontramos el lunes por aquí, por la pantalla de Somos Alta Jujuy, a partir de las 12 del mediodía siempre. Te dejamos, Juancito, solo y así podés disfrutar, brillar, sacarte el barbijo y, por supuesto, regalarnos música. Dale, vamos a ver qué sale. Gracias. Gracias a ustedes. Chau, chau. Dice. Si hay calor, hay sed, como extrañaba, un vaso en la mano y que no nos importe nada. Pásala bien, como acostumbraba, después de tanto tiempo no sé cómo se bailaba. Pero ya llegó el verano, el día se preta, arrancamos temprano y ya la noche no se espera. Si yo estoy bien suelto y vos estás bien suelta, vamos a dejar la cosa resuelta. Ya se hace calor, mi tema suena, playa y arena, ya saben todo, termino la cuarentena, la nena bronceada se pone más buena. No pierda tiempo, que suelta, que suelta, que quema. No pierda tiempo, que suelta, que quema. No pierda tiempo, que suelta, que quema. Si hay calor, mi tema suena, playa y arena, ya saben todo, termino la cuarentena, la nena bailando se pone más buena. No pierda tiempo, que suelta, que quema. Ya está en la playa, mami, Juan Portela.